Nos vamos a New York, donde Ivielka Viviana nos trae todos los acontecimientos que sucedieron en la Gran Manzana. Veamos. Y aquí estamos para En Directo TV, Ana, y hoy estamos con un invitado de lujo. Está con nosotros yo, Mare Polanco, el doctor, cariñosamente de todos nosotros. El mismo que he visto y calza. Gracias por tenerme aquí. Gracias a ese público que nos ve hoy y que nos verá por mucho tiempo en tu plataforma y en YouTube también. ¿Cómo fue la niñez de Yomar Polanco? Fue bonita porque recibí mucho amor, cariño de mi madre, mi padre, de mis abuelos que vivían cerca, de mis tíos. Éramos pobres, pero había amor. Y nos enseñaron a trabajar y a hacer cosas bien hechas. Qué bueno. Un hogar en amor, en armonía. Sí, mi papá era loco con mi mamá. Ah, sí. Loco, loco, sí. Y los tiempos de estudio, académico, ¿cómo fueron esos tiempos? Bueno, feliz porque me recuerdo que estudié en los barrancones, al lado del río Sama, cayéndome, con las madres jesuistas. Y era tan buen estudiante que el segundo curso yo no lo hice. El primero me pasaron al tercero y el tercero me pasaron al quinto. Entonces, cuando yo tenía 15 años, yo terminé la escuela secundaria. Las monjas jesuistas me dieron dos cursos porque parece que yo era chiquito, pero travieso, porque yo no crecía. Yo crecí en Rusia. Cuando me fui a Rusia, estudié ingeniería. En mis notas, nada más eran 100, 100, 100, 100. Nunca eran menos de 100. Y cuando llegué a Rusia eran 5, 5, que eran 100. Yo nunca recuerdo que saqué y me lo decían. Me inspiró mi padre. Yo quería ser músico. Y actor, y me dijo, pero eso pasa hambre, se hace sinvergüenza y borrachón. Y yo le creí. ¿A usted le gusta el canto también? Y yo le creí. No, y toco. Yo toco guitarra, piano, bajo, hasta güira te toco. ¿Y cuándo toque el amor a la puerta de Yomar Polanco? Tú sabes que cuando íbamos para, oye el salto que yo di, del río Sama al Mediterráneo, en un avión de Iberia, en un yumbo. Y me tocó al lado de mi esposa hoy, Josefina. Josefina. Que tenemos 44 años, 43 años juntos. 1980, camino a Madrid. ¿En un avión conoció a Josefina? Ella vivía así, pequeña de mí, estuvimos en la misma escuela secundaria, dice ella. Y estábamos en la Universidad 011, 012 de la UAS. Pero yo no me había fijado en ella. Hasta que llegó ese momento. Y ella sí me conocía porque yo era muy fresco, que hacía mucha bulla y era, es proverteo, pero como Josefina, una mujer, así como tú, tú sabes, de peso, solemne, con mucha solemnidad. Ahora, cuando yo la vi en el avión, yo dije, pero ven acá, mi mamá me mandó una grandota, me dijo que yo me tenía que buscar una persona que me cuidara como tú. Una hermosa mujer. ¿Cuántos hijos han procreado de Josefina? Tres niñas, porque los hombres buenos no damos varones. Nosotros damos la producción de las hembras, como en el corral. Tú tienes un padrote o un macho, si te da hembra, si el varón te lo saca. Yo tuve tres hembras bellísimas y ahora tengo tres nietos bellísimos, dos varones y una hembra. Un empresario florecido, vamos a decirles así con éxito. ¿Qué es lo que te lleva a tú querer ser diputado de la República Dominicana? Tratar de entrar al área gubernamental, donde hay recursos para que los más necesitados puedan tener las oportunidades y un día soñar con igualarse a aquel que nació Poppy a través de los estudios y de los negocios o de una buena profesión. Si usted quiere estar en el Congreso para legislar en favor de muchos, de aquellos que no tienen voces. Bueno, primero empezamos en el Congreso para legislar a favor de la gran mayoría, a favor del país, a favor de, en este caso, de la diáspora y mi comunidad en el exterior. Correcto. Pero eso es el primer paso, el primer paso. ¿Está corriendo por el Distrito 01? Por el 01. Por el PRD. El PRD tienen que votar cuatro, tienen que votar en la casilla cuatro por Polanco el 19 de mayo. Señores, así es, quisimos hacer este recorrido por su vida para que usted conozca a este candidato. El doctor Yomare Polanco ha estado con nosotros aquí en En Directo TV. Ana, como siempre, soy Iberca Viviana y regreso con ustedes a los estudios. Gracias, doctor. Gracias, Iberca. Gracias, Ana. Bendiciones. Volvemos a República Dominicana.